Esta canción, si la oído, se la van a recordar. Estamos en el comercial de México, por la calle, Tali Mesía, los mejores musicos, los libros, rock is G. Mira la DJ. Gracias. Yo, que es el niño, siempre he estado enamorado de ti, 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 por más, por más que el trato, que mi amor y el sol, socialidad de ti, 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 ti. Solo quiero demostrarte lo que yo puedo obligarte, porque tú no me trataste, un papi, de lo que me amante. Solo quiero demostrarte lo que yo puedo obligarte, porque tú no me trataste, un papi, de lo que me amante. Solo quiero demostrarte lo que yo puedo obligarte, que lo que tú no me trataste, un papi, de lo que me amante. Solo quiero demostrarte lo que yo puedo obligarte, No te pido que vengas Púchense a mi amor Que por tu que me Te la bebe mi corazón A mi no deseo cuidar Pero quiero ser tu amigo Espera no voy a hacerte A dime que sí, no diga que no Pero no quiero dar tu cuerpo A mi lado yo mi deseo Más duro que no te viento Pero tú te digo que te quiero Que yo me lo hago Y te la bebe mi corazón Y yo te la bebe mi corazón Es la mujer de mi sueño Con la que me quiero quedar Solo quiero demostrarte Lo que yo puedo brindarte Te prometo no me tratarte Mami déjame amarte Solo quiero demostrarte Lo que yo puedo brindarte Te prometo no me tratarte Mami déjame amarte Amarte Mami ¡Oye mío! La Reina Rico La Reina Rico La Reina Rico